Cuando los soldados por las calles pasan, puertas y ventanas abren las muchachas, todo es muy nada más que el toque del clarín, todo es muy nada más que el toque del amor. Soldado debes a las mujeres, besarlas siempre si tú no quieres, soldado debes siempre besar, soldado debes siempre alegre estar. Ay si me late, 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 late corazón, me late corazón, me late corazón, me late corazón. Ay si me late, 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 late corazón, dejo un amor por ti. Un vaso de vino, un beso sonado Todas las muchachas dan a sus soldados Todo esto y nada es que el toque del traí Todo esto y nada es que el toque del traí Soldado debes a las mujeres Besarlas siempre si tú no quieres Soldado debes siempre rezar Soldado debes siempre a la libertad Ay si me late, 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 late el corazón Me late el corazón, me late el corazón Ay si me late, 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 late el corazón De puro amor por ti Cuando ya la guerra haya terminado Todas las muchachas ya se han casado Todo esto y nada es que el toque del traí Todo esto y nada es que el toque del traí Soldado debes a las mujeres Besarlas siempre si tú no quieres Soldado debes siempre besar Soldado debes siempre alegre estar Ay si me late, 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 late el corazón Me late el corazón, me late el corazón Ay si me late, 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 late el corazón De puro amor por ti De puro amor por ti Estoy un espíritu Sao la guerra